Se llama ese titula, ándale mi amor, acaríciame, bésame, disfrútame, porque me voy Así lo hicimos Pantera, Radio La Gozadera, La Gozadera, Radio Discos Fernanditos de Xoco, Alma Trucupé, Amistoco Blana Mírame, escúchame, óyeme, acaríciame, toda la gente de Gualichán, mi hermano, el padre y su amor Entrégate, tómame, amame, para mi compadre el Guasón, toda la gente, tú eres mi amor Hay una nueva americana Háblame y murmúrame al oír La Gozadera La Gozadera Youtuber Mexicano Yo te diré con mil besos, eres mi amor, yo soy tu amor Desde Tocuila salimos A Santa Cruz de Bajo llegamos De mi mano Origencia Red 28 En la Xochimaya Los guapos de las 16 Freddy Flores Buenas noches Ándale bonito ¿Cómo se llama? Y yo fui tuyo Acaricia, ámame, bésame, porque me voy Grábale bonito Fernanditos Toda la gente de San Felipe Hoy te saluda Leobardo Pereñez, bandera Alba Trucupé Olvídate Descansa y relájate Así baila Santa Cruz Festejando a San Juanito Sadeo Gracias ingeniero Gracias Leobardo Pereñez Ándale mi amor Toda la gente de Gualichal Todos hermanos allegados Yo te amaré mucho más ¡Qué bonito baila! Somos la misma persona ¿Cómo dices? Eres mi amor En Toscani Yo soy tu amor Amistad poblana Que bonita iluminación audio Siboney Sí, 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 sí Y en la de mil colores Sí, sí, sí Antes el Guasol Toda la gente de la Unión Americana Toda su familia El Chicles Toda la banda Cubs de Antaño Antes Caney Ahora Pantera Toquenle bonito Para el trompo Toda la comitiva de San Juditas La, 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 la gozadera La vas a matar Mario y su novia Nos vemos el 8 de diciembre Baile de Feria Norte El Nicolás Tlaminca Mi compadre Leonardo Jasso Ayer nos vemos Ulises Monroy Pantera Paraote Tlaminca Y yo fui tuyo Baile de Bonito Santa Cruz Olvídate, descansa y relájate ¿Cómo dice? Siente que estás tú a mí Qué bonito bailas Buen momento Te saludo a Felipe Contreras Pantera San Nicolás Tlaminca Mañana nos vemos con mi compadrito Buen momento Lo más sublime El único gordo que conoce de Ocupulco Ah chica que es el flaco de Ocupulco ¿Verdad? Allá nos vemos mañana Somos la vida Somos la vida Este gato es el 24 aniversario Eres mi amor Eres mi amor Acaríciame La gozadera La gozadera Y vamos a bailar y disfrutar De lo lindo En ese lugar Bonito musical Porque la gente bonita de Santa Cruz Es tierra de Cumbia Vamos a bailarnos Vamos a dedicar Este tema en especial Porque viene de la tierra De los palacios Para que usted lo baile Y disfrute de este gran programa Lo dedicamos para la gozadera Para que se lo lleve Lo grave Hoy Festejando a San Juditas Tadeo Que lo baile todo La gente de Montesinos La gente de Palinchan San Mara Y los lugares Los vecinos Hoy festejando a San Juditas Tadeo Siboney Mi compadre Escucha la voz Y naturalmente Sonido Pantera Llegó el único flaco De Ocupulco Añanos nos damos El 24 aniversario Otra vez Ritmo Desde la ciudad De los vientos Desde Chicago Ándale baila Lo bonito Santa Cruz Que baile la gozadera La rebeldía En su máxima potencia Del cielo que hay una rosa Escapado lo decía Karen Eres la más hermosa Medusa Con un amor Eterno Y enamorado Víctor Con mucho mucho Amor Para Rosa Llévese a la bolita La gozadera La gozadera Medusa 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 Es la seducción Goza de la tentación Ella no come el amor Víctima de la La gozadera La gozadera Tema en especial para El Congo y Laura Con mucho amor Ándale El Congo y Laura Hace para allá Tiene el ritmo Como tragas cabrón Ese flaco de Acapulco El único gordo que es flaco Mañana nos vemos en el 24 aniversario ¿Verdad que sí? Se llama la Medusa Ahí le le cuan lichón Llegó Suri Con mucho mucho amor Y suelotote El flaco de Acapulco El Charrosote Baja de engordar Me canto con el amor Ya no trae en el amor Víctima de la Sí, Bonet Mister Barrios Pantera Para Don Leobardo Vamos, familia Pereañez Hoy Me llegó mi compadre Salido Kenai Para Don Montesillos Adrián Martínez Para mi compadre Enrique Reyes El Guasón Para la gente De la Unión Americana Ventejando Sacuditas Fadeo Y Olé Llega mi compadre Martín Olo de Nade Trasval Peñón de los Baños Antes La Conga Antes la Conga Adelio bonito Dice Y desde la Tierra De los Vientos Y si no somos de ayer Y tampoco de antier Somos la relación RBD Faareeds La quinho La 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 Los Llega Man En el amor, víctima de la pasión, no se deja de engañar, no tanto cual amogar, ya lo trae en el amor, víctima de la pasión. Aunque no, desde la tierra de los vientos, y Goyobi Sam, y Acromacelar. Ahora la gente de los palacios, los guapos de las 16. Para Tania Monroy con mucho amor Con la gente de Querétaro ¿Cómo dice? Tania Monroy Ándale bolito ¿Cómo comes, Uri? Chíngate un pelotito, ¿no? Bueno, chíngate dos Y el flaco que se sigue en su chicharrón La gozadera, la gozadera Y chíngate dos Pachilas con pochas ¡Anhelo bonito, dice! Gracias, Guasón Gracias, Fernanditos Siboney Mister Barrio Pantera Pensejando a San Juntito Sadeo ¡Anda, Cups! ¡El Chicles! Bueno, pues qué bonito verlos bailar y gozar a ustedes Hoy en este gran programa, amiguitos y caballeros Un gusto enorme estar trabajando Y gracias a mi compadre Guasón La gente de la Unión Americana Que fue tan criticado, tan criticado En el ambiente musical Y de verdad ha dejado tanto y tanto fruto En cabinas de audio ¡Bailamos! Se llama la Cumbia de Maná Sabemos que Texoco baila Cumbia Es tierra de Cumbia Ahora, Cuadlinchan, Montesillo, San Berna Los Reyes de la Paz De Zahualcoyo Y toda la gente que viene a festejar las sacuditas ¡Lo va a disfrutar! ¡Viene el ritmo! ¡Ahora! ¡Ritmo! ¡Ahora, Chicles de Copulco! ¡Grabale gozadera! ¡De Choquito baila Cumbia! ¡Ahora, Chicles de Copulco! ¡Ahora, Chicles de Copulco! ¡Ahora, Chicles de Copulco! Estás en la Sintonía de la Gozadera ¡Ahora, Chicles de Copulco! ¡La Cumbia más criticada! ¡Pero cómo baila Santa Cruz! ¡Ahora! La cumbia lorana Tiene un hoyo el vaso Báilame cumbia Cumbia lorana Ay, báilame cumbia Cumbia lorana ¿Cómo bailas, Fernandito? No, que no El bicis barrio no lo quería poner Puro cabeceo Puro cabeceo No, que no Qué bonito bailas Ándale Techoquil Bello San Juanito Sadeo El Guasón Háganle un paneo con Leo del Guasón Este tema se va Para Oscar Bernal Toda la gente del Mérida Ándale Guasón, mire su cumbia Mire su música Mire su pueblo Toda la banda de Querétaro La gozadera Niños de Madre Niños sin amor Puro guapo de la 16 Recibido el 28 Niñas Tóxicas Toculita la Bella Te acabas el elote, mi amor Ándale 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 guicho Amor para Suri Estás viendo que el niño es pobre Se llama la cumbia lorana Eso te lleva mañana con el flaco de Ocupulco Un paneo para el Guasón, compadre Como baila la gente Santa Cruz de abajo Para que digan que Texaco baila todo Menos dos mil cuaches Guapos de la 16 MDK Puro cabeceo Puro cabeceo Te baila la cabina Alma Truco Peña Báilame cumbia Cumbia lorano Hoy baila la cumbia Cumbia lorano Te va Madre a Suri, eh El pito me tumba Mi papá El pito me tumba Puro cabeceo, flaco Gánate esa cuba Puro cabeceo Puro cabeceo La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera Agudice y se va Vanera en el don Leo Bueno, pues uno de los temas sabrosos Aplausos para ustedes, amiguitos y caballeros De verdad Gente bonita que está bailando Disfrutando Todo género de música ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? La gozadera La gozadera La gozadera Inmigo Gracias.